No lo puedo creer. Oye mi fiesta de graduación y voy a ir con él. Tu piel empieza a vivir. Descubre su atractiva suavidad con Kamai. De la nueva colección Kamai. Kamai clásico con seda creme y cautivadora fragancia. Me encanta Kamai. Siento mi piel tan suave, perfumada. Descubre en tu piel la atractiva suavidad que solo puede dar el nuevo Kamai. Nueva colección Kamai. Clásico, suave para piel seca y el exclusivo Gala. Tres versiones, tres perfumes. Todos Kamai. Kamai. Descubre toda la suavidad de tu piel.